¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos jugando a Saint Row 3 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo podemos conseguir el logro llamado Demasiado Cerca del Sol, en el cual tenemos que completar el acto tercero de una forma. ¿Cuál es esa forma? Según vamos avanzando por la historia principal, realizando misiones, vamos a llegar a una misión llamada Tres Direcciones, que es la última misión de la historia principal. Esta misión tiene dos posibles finales, cada una con su propio logro. No es un logro perdible porque al finalizar la misión, da igual el final que escojamos, nos dejan volver a repetir la misión por si queremos elegir el final que no elegimos la primera vez. Para conseguir el logro Demasiado Cerca del Sol tendremos que escoger matar a Kill Bane. Repito, tenemos que ir por el camino de matar a Kill Bane y cuando terminemos la misión nos darían el logro. A continuación os dejaré el vídeo, espero que os guste y sobre todo que os sirva ayuda. Suscribíos si queréis recibir este tipo de contenido, no os olvidéis de visitar la guía y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! La ciudad se despegue, luchan en todos lados. Temos que ponerle algunos de estos a*****s antes de destruir el lugar. Voy a mantener mi ojo en la bandera de policía. Dejadme saber dónde está muy mal. Gracias, Kinsey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oleg! ¿Estás bien ahí? ¡No es mejor! ¡Más que puedo ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es mejor! ¡No es mejor! ¿Cuál es el siguiente? No sé, no sé. Es un Kins. Estamos seeing una gran concentración de stagos y luchadores en el armario. ¡Vamos! ¡Oh, y está bien, se veía el 4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡HOLY FUCKING SHIT! ¡TACS DOLLARS AT WORK! ¡I knew we bought shit like this with taxes, I'd start paying them! This is awesome! ¡When this is over, I'll steal the blueprints from the DOD! ¡Fue years, we can probably build our own! ¡I love you! ¡Fuck it! ¡One more for safety! ¡C��� a media ciudadana, but do it! ¡Fuck it! ¡Fuck itми, go from here to get your stock! ¡C�éma! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fil attacks! ¡F Eugene� zu ver siIDE, ¡Akut! Eso debería hacerlo. La gente que murió es por ti y vuestras. Como la mierda, tú elegiste a la ciudad. Después de lo que hiciste en Nagorak Island, yo no tenía una decisión, ¿no? ¿Estás brotando? ¡Esta cagosa de atacador hizo eso! ¡No puedes dejar de salir de esto! ¡Estoy poniendo a ti. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta cagosa de atacador! ¡Extlos en el deque! ¡Extlos en el deque! ¡Extlos en el deque! ¡Es como los agujeros comenzaron! ¡Estoy detectando la falta de sistema de errores en todo ese bar. ¡Dale me que te salen de ahí! ¡No hasta que el trabajo se terminó! ¡Es lo caro! ¡Me guste esto! ¡Es increíble el trabajo de alimentación de la accidentalidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!